Anoche Existo, que a veces hasta pienso, que ni siquiera existo, lo encendí muy lentamente, le di una fumada, y al mirar el humo que en el espacio se volatizaba, recordé tantas cosas, que creí olvidadas, se las conté todas, mientras que lo fumaba, le conversé de ti, y de mis añoranzas, le conté de tus besos, y de mis esperanzas, le conté de tu olvido, de mis lágrimas tantas, de aquellos que vivimos, y que hoy se ha vuelto nada, le dije que es posible, que a mi nadie me quiera, porque he intentado, vivir a mi manera, porque me he negado, a pagar el tributo, de bajeza y pecado, que hoy no se exige el mundo, que a lo mejor estoy acabada, o que la vida me ha vencido, que he sufrido y he llorado, que he luchado y he reído, y que es lo que he ganado, por ser así tan comprensivo, solo vivir desesperada, en un mundo tan vacío. Anoche estuve conversando, con mi cigarrillo, Y al terminarlo, pensando, me quedé, entre suspiros, que en este verso triste, que es el mundo en que vivo, solo él me va quedando, como único amigo. ¡Gracias! ¡Gracias!